Cuando la lluvia canta en mi ventana Cuando yo miro el sol cada mañana Extraño tu amor Cuando en la casa solo oigo el silencio Cuando tu nombre repito muy quedo Extraño tu amor ¿Dónde andará, dónde andará mi gran amor? ¿Quién logrará, quién logrará Que tú me olvides hoy? Cuando en las noches me siento tan solo Aunque no quiero llorar siempre lloro Extraño tu amor Cuando yo logro dormir siempre sueño Sigo siendo y seré yo tu dueño Extraño tu amor ¿Dónde andará, dónde andará mi gran amor? ¿Quién logrará, quién logrará Que tú me olvides hoy? ¿Dónde andará, dónde andará mi gran amor? ¿Quién te dará, quién te dará Lo que te dará, quién te dará, quién te dará ¿Dónde andará, dónde andará, dónde andará mi gran amor? ¿Quién te dará, quién te dará, quién te dará, quién te dará Lo que te dará, quién 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 te dará, ¡Gracias por ver el video!